Bueno, pues empiezo agradeciendo vuestro trabajo y que estáis aquí para escucharnos hablar sobre un tema que para nosotras merece toda la atención los últimos días y que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el CIE de Aluche. Os agradecemos el trabajo que estáis haciendo, insisto, porque que os convirtáis en altavoz y que permitáis que esto se sepa, para nosotras es muy importante. Como sabéis, desde que se inicia la protesta en el CIE de Aluche hace un par de noches por unos cuantos vecinos internos en el CIE de Aluche, nosotras hemos hecho y nosotros un seguimiento muy exhaustivo, el grupo parlamentario de Unidos y Unidas Podemos, varios diputados como Rafa Mayoral o Ana Marcello o Isa Franco pasaron allí toda la noche, Yone Belarra estuvo hasta altas horas de la madrugada, senadores y senadoras también y a lo largo del día, pues también compañeros, Eva, Isabel, muchos compañeros durante todo el día para hacer un seguimiento exhaustivo de lo que estaba pasando. Hoy estamos extremadamente preocupados y preocupadas por la situación de los vecinos internos en el CIE. Tenemos motivos para estar preocupados. Les voy a dar solamente tres datos. En el año 2013 la Organización de Naciones Unidas denunció que se habían producido torturas a un inmigrante en el CIE de Aluche. En el año 2011, si no recuerdo mal, Samba Martínez murió en el CIE de Aluche tras pedir más de diez veces asistencia médica con síntomas evidentes de enfermedad grave y aún así solo se le suministró paracetamol y terminó falleciendo en el CIE de Aluche. Y en Barcelona, en 2013 también, tras el suicidio de un vecino de Barcelona interno en el CIE de Aluche, se deportó inmediatamente a todos los testigos internos. Por eso tenemos motivos suficientes para estar extremadamente preocupados por la situación actual. Hemos tenido conocimiento esta mañana de que las organizaciones de la sociedad civil, Sosracismo, la Coordinadora de Barrios, entre otras, han presentado una denuncia ante los juzgados de guardia por presuntos malos tratos a los vecinos y vecinas internos en el centro. Nosotros estamos a disposición, tanto de la justicia como de la sociedad civil, para dar nuestro testimonio. Y, además, vamos a iniciar una acción parlamentaria intensa, con peticiones de comparecencia del ministro del Interior, del director general de la Policía, del director de Seguridad del CIE, así como diferentes iniciativas parlamentarias que ahora Eva os va a detallar. Pero no quiero dejar de insistir en que, por nuestra parte, va a seguir existiendo un seguimiento exhaustivo de todo lo que ocurra y que estamos extremadamente preocupados por la situación de los vecinos internos en el CIE y por garantizar que se cumplan escrupulosamente los derechos humanos en la Ciudad de Madrid, en las dependencias policiales, en el Estado español. Extremadamente preocupados por la garantía del cumplimiento de los derechos humanos. Y, como les digo, tenemos motivos fundados para estar preocupados por los antecedentes que se han producido en el mismo centro, en el CIE de Aluche, y queremos que se garantice por parte del conjunto de las instituciones públicas que se van a cumplir escrupulosamente los derechos humanos y que se esclarezcan todas las responsabilidades en caso de que no sea así. Os habla ahora Eva y después respondemos a todas vuestras preguntas. Bueno, pues muchas gracias por venir. Como decía mi compañera Irene, efectivamente este tema nos preocupa y nos preocupa mucho y nos alegra que estén aquí acompañándonos. Y vamos a presentar una batería de iniciativas, estas primeras desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos, donde está en Marea Podemos, en Comú Podem y Izquierda Unida, también con Compromís, pero no descartamos la semana que viene que se sumen más grupos, porque la precipitación ha hecho que lo hagamos con Unidos Podemos y con Compromís, pero probablemente se unan más. Como comentábamos anteriormente, se van a pedir la petición de comparecencias, bueno, de hecho están registradas ya, en primer lugar del ministro del Interior, que lógicamente es el máximo responsable. El ministro del Interior tendrá que explicar por qué este oscurantismo, esta transparencia y esta fluidez en el diálogo, pero falta absoluta de respuesta a las preguntas que teníamos y que estaban más que fundadas. En segundo lugar, al director del CIE, que estaba fuera y ni estuvo ni se le esperaba, no apareció en ningún momento y tiene la máxima responsabilidad del centro, con lo cual entendemos que debe comparecer. También del jefe de seguridad del CIE, con el que sí hubo trato, pero no hubo muchas respuestas. Los compañeros que estuvieron dentro del CIE no encontraron en él grandes respuestas a las preguntas que tenían y a lo largo de la mañana iremos viendo si es necesario que haya alguno más. También el director general de la Policía, lógicamente por todas las implicaciones que tiene la Policía en este caso. Pero además se tiene que presentar una PNL que no es nueva, que ya se ha presentado anteriormente en otras legislaturas por parte de Cierda Unida y otros grupos, para pedir el cierre de los CIE. Porque efectivamente el caso de Aluche está ahora mismo en portada y es muy importante, pero no es el único CIE. Hay siete centros más en el que constantemente se violan los derechos humanos por tiendo de la base de que está encerrada gente que no debería estar encerrada. Es un sitio sin derecho fuera del mundo. Entonces vamos a volver a pedir que se cierren los CIE porque entendemos que son lugares sin derechos humanos y no caben en ninguna democracia medianamente solvente. Así que esperamos que se sumen otros muchos grupos y sacar adelante y poder decir que por fin los CIE se cierran no solo el de Aluche, que acumula muchas denuncias, sino el de otros lugares como Barcelona, Valencia, que también las acumulan. Muchas gracias. ¿Quién tiene fecha para visitar el CIE? Bueno, la Comisión de Interior pidió una visita al CIE el día 2 de noviembre, pero sí queremos aclarar una cuestión. Nosotras en la pasada legislatura ya hicimos visitas al CIE y obviamente forma parte de la normalidad parlamentaria y de la normalidad institucional y de la normalidad democrática que cargos públicos quieran visitar dependencias como los CIE, sobre todo porque, como decía Eva, las dependencias policiales que suponen los CIE son espacios de no derecho, son dependencias no penitenciarias, pero en la que a vecinos y vecinas se les priva de libertad por una falta administrativa. Por tanto, evidentemente que forma parte de la normalidad democrática pedir visitas a los CIE, pero lo que nosotras estábamos pidiendo durante todas estas horas, durante estos días, desde que se producen las protestas en el CIE de Aluche, no es una visita institucional al CIE, sino poder acceder a hablar con los internos y conocer de primera mano qué había ocurrido y cuál es la situación actual después de la protesta. Y esto, insisto, no por casualidad, tenemos antecedentes, las organizaciones de la sociedad civil insisten en que los días posteriores a situaciones como la que se han vivido son en los que los internos, las personas internas, tienen más vulnerabilidad y tenemos experiencias como la del CIE de Barcelona, cuando después de un suicidio de un vecino de Barcelona interno en el CIE se deporta inmediatamente a todos los testigos. Por tanto, tenemos fecha para esa visita institucional, pero eso no obsta, debería complementarse con poder conocer de primera mano por los cargos públicos y por las diferentes autoridades que así lo soliciten, el estado de los internos y la información veraz y precisa sobre lo que ha ocurrido, sobre la protesta y sobre los días posteriores a la protesta. La visita que nosotros hicimos la pasada legislatura y es la experiencia con la que cuento y a la que me puedo remitir, no, pudimos hablar con diferentes cargos policiales y personas que forman parte del CIE, pero no con ningún interno. No sé si esta vez será diferente, no lo puedo asegurar, porque solo tenemos la experiencia de la vez que nosotros hicimos una visita coordinada. Si tenéis información del interior, parece que estáis tan extremadamente preocupados. Entiendo que de algún modo os he podido llevar ya alguna información, las causas de… Estamos preocupados por los antecedentes previos, estamos preocupados por las informaciones que se publican en los medios de comunicación y estamos preocupados por el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil acaban de poner una denuncia en el juzgado de guardia por presuntos malos tratos a los vecinos internos en el CIE. Esos son los motivos que motivan nuestra preocupación e, insisto, nosotras nos ponemos a disposición de la justicia y de las organizaciones de la sociedad civil para aportar nuestro testimonio en lo que pueda ser de ayuda. Si quieres hacer una pregunta que nos tiene relación con los CIE es en relación con la supuesta convocatoria que se está preparando para el Congreso para el día de la investidura de Rajoy. Quería saber si esto puede garantizar que no tiene nada que ver con Podemos ni que está en absoluto vinculada a Podemos, pero sí que es verdad que ya se ha convocado por distintos medios y, en el caso que creo que esto me va a decir que lo tiene a ver con Podemos, ¿qué le parece que el día de la investidura, si le parece un lugar y una fecha idónea para manifestarse o no? ¿O sí? ¿Qué opinas? Bueno, ustedes saben que en Unidos Podemos, en Podemos en concreto, siempre estamos muy orgullosos de que los ciudadanos y las ciudadanas, nuestros compatriotas, se organicen y expresen sus demandas, sus reivindicaciones y sus opiniones, igual que lo pueden hacer a través del voto cada vez que se convocan procesos electorales, a través de procesos de organización de la sociedad civil. Eso para nosotros es motivo de orgullo porque implica que la democracia funciona. Cuando las organizaciones de la sociedad civil pueden expresarse y la gente puede, con normalidad, expresar sus opiniones en la calle, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, para nosotros es un motivo de orgullo porque eso significa que la democracia funciona. Ahora, de ahí a decir que Podemos tiene alguna relación con eso, pues bueno, Podemos es una fuerza que tiene a sus representantes en el Parlamento y nosotros ahí cumpliremos con nuestra función también en el debate de investidura y luego las personas de Podemos actuarán como cualquier compatriota, cualquier ciudadano, libremente expresando sus opiniones. Directamente les respondo, no tenemos ninguna vinculación con esa convocatoria, pero nos parece un ejercicio democrático y estaremos orgullosos y orgullosas de que la gente que vota Podemos, que simpatiza con Podemos, de que todo el mundo o que simpatice con el Partido Popular o con el Partido Socialista o que no vote, muestre sus ideas y se exprese en el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión en cualquier lugar, en cualquier momento, siempre con arreglo a las normas de las que nos hemos dotado. Entonces, de lo que dice, deduzco que no descarta que alguien vinculado a Podemos pueda participar en esa manifestación a título personal. No descarto que ningún español pueda participar en una convocatoria libre, claro. Yo quería provocar que por una agresión que ha sufrido un hijo de un concejal no tengo información en detalle, pero estamos en ello y en cualquier caso, pues siempre condenar todas las agresiones que se produzcan, sean a quien sean. Hay muchos mecanismos para resolver las diferencias y hay muchos mecanismos para ejercer la democracia. No es necesario recurrir a la violencia. Así que máxima condena a las expresiones de violencia y cuando tengamos más información os lo diremos. No me puedo creer que no haya salido. Nada más.